¿Qué es la asamblea legislativa del Distrito Federal? 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 Bueno, el primer consejo que le doy es decirle, usted tiene derechos, usted está pagando, con todos los escándalos políticos, usted está sosteniendo el gasto público, y por lo mismo usted tiene derechos y ofrecerle desde luego que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente está para acompañarlos. Fíjate, Carlos, que igual defendemos a personas jubiladas que en un momento dado tienen algún problema con su pago de impuestos, que a grandes corporativos multinacionales que también están trabajando en México y quieren pagar adecuadamente sus impuestos al fisco. Todos somos contribuyentes, ¿no? Todos somos contribuyentes. Tu agenda para 2017, ¿hacia dónde apunta? Apunta a consolidar más a la Procuraduría. En este momento tan delicado para el país, tan delicado para el mundo, es fundamental que el ciudadano o que la ciudadana sientan que tienen derechos, porque en realidad nosotros, la gente común y corriente, como tú, como yo, son las que construimos la ciudad, el país, el mundo. Nada más los que pagamos impuestos. A través de nuestro pago de impuestos. Somos los formales, ¿no? Exacto. Los que estamos en el sector formal de la economía. Y incluso hasta los informales. Pueden ir a algún proveedor de servicios y van a pagar el IVA. Claro. Pueden consumir algún bien, algún servicio y se vuelven contribuyentes. ¿Quién es más receptivo, Aristóteles Núñez o Osvaldo Santín? La verdad, yo mis respetos a Aristóteles Núñez lo admiro mucho y son mucho por la recaudación en este país. Es muy receptivo y Osvaldo está tratando, y creo que lo está haciendo exitosamente, de seguir la línea que marcó Aristóteles. ¿Cuál es esa línea? Sí, hay que pagar impuestos, pero hay que tener transparencia y receptividad a las quejas de los que están allí. Y finalmente te pregunto, Procuradora, con la perspectiva económica difícil que tenemos en 2017, lo que viene en Estados Unidos, Donald Trump, la circunstancia que nos aqueja. ¿Tú crees que se va a incrementar muchísimo el número de quejas? Digamos, esta circunstancia no es un caldo de cultivo favorable para que muchos levanten la mano y digan, oye, me están cobrando más impuestos de los que yo debo pagar. Bueno, coincido contigo, definitivamente es un caldo de cultivo y te quiero adelantar que pronto la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente va a sacar un comunicado en relación con lo que está diciendo Donald Trump. Donald Trump está diciendo que va a poner impuestos fronterizos y que va a reducir las tasas fiscales. Entonces queremos sacar un comunicado que aún así México va a seguir siendo competitivo en materia de imposición fiscal. Sí, bueno, muy importante. ¿Cuándo viene eso? ¿Cuándo lo anuncias? No tardamos este mes, a fines de este mes. Ya está cerca la toma de posiciones. Muy bien, Procuradora, gracias. Gracias, Carlos. Te lo valoro mucho. Es muy gentil. Nos estamos viendo por acá. Gracias. Encantada. Muchas gracias. Gracias.